Este proyecto de ley que habla de firmar un contrato entre partes, se sale de la regla común que hoy nos manejamos. Puede ser que tenga buenas intenciones, pero es muy difícil cuando en un año como el que pasó, como este que tuvimos de cosecha, un año de muchas cosechas, es muy difícil poder lograr primero hacerle firmar un contrato de un industrial que te está comprando parte de tu producción, ni siquiera toda porque no tiene demasiado interés, porque hay superproducción. Y si lo tiene no te lo va a manifestar. Y entonces nosotros hemos hablado con algunos industriales del sector ciruelero, y ellos nos dicen, vos no me vengas a poner condiciones a mí cuando yo te estoy recibiendo mucha más fruta de la que yo tengo en mi programa. Porque casi todos los industriales tienen programas armados de trabajo, y por eso tienen la seriedad que tienen. Pero qué pasa cuando en un año como este exceden los volúmenes de cosecha, hay excedentes, entonces es muy difícil lograr que un industrial firme un contrato, fijando reglas para no perjudicarse él ni yo. Es un proyecto de ley que más allá que tenga la buena intencionalidad, no sé si a nosotros nos va a dar la certeza de vender mejor que otros años. Si vamos a hacer nuevas leyes para mejorar la situación de las partes, tratemos de acompañar con todo el entorno, porque si no nos vamos a encontrar con que... Y si, a vos te sube el dólar y al otro no, no va a querer hacer un contrato en dólares, cuando en realidad hoy tendríamos que estar hablando de hacer contratones en dólares. Yo creo que es una ley para blanquear. Yo creo que es una ley para blanquear, y que está bien que blanqueemos, pero el productor está en situación de tributar todo lo que tiene que tributar, más allá de que sea la ley diga que tenemos que tener todo en blanco, y que está perfecto que lo tengamos en blanco. Estamos en condiciones de seguir pagando más impuestos de los que pagamos. A ver, cuando un proyecto viene del oficialismo y tiene mayoría en las cámaras, me ha sido difícil poder cambiarlo, pero bueno, trataremos de explicar nuestra parte, nos pasó en el seguro, nos pasó en la lobesia, por más que dimos nuestras posiciones, que no nos... estábamos totalmente en contra, la ley salió y se aprobó, y entonces es muy difícil poder... está bueno que vengan al oasis y que vean la problemática, pero de ahí a poder probarlo, poder llevar nuestra idea del frente con ambas cámaras, con mayoría del oficialismo y tendría que el oficialismo votar todo lo que nosotros decimos.